Hola a todos gente que tal estáis como va todo espero que vaya todo genial yo aquí de nuevo con Alan Wake que la verdad hace unos días que no lo juego y luego lo voy a coger con muchas ganas por por eso mismo porque ya hace días que no juego está un poco liado un poco de trabajo más de lo normal y bueno me ha quitado tiempo y aunque también va bien este pequeño trabajo extra bueno sin más rollos que estoy entrando aquí tontamente a ver a ver las armas que tenía que no me acuerdo vale tengo lanzabengalas tengo el rifle tengo el revólver tengo bengalas y cuatro granadas de iluminación nada pues vamos para allá si os recordáis vale antes de seguir vamos en busca del cuarto iluminado vale que se supone que está aquí en la presa y es donde nos lleva la señora esta tan carismática que va siempre con las luces cintia así que vamos a ver si llegamos y empezamos a averiguar uy uy qué pasa tomas rollito, uy que umas rollito vamos Alan va cabrones, dejadme Vamos por aquí. Puta. Vamos. Me quedo sin vengadas, coña. Joder, empezamos bien el capítulo. Vale, estamos aquí. Me cala. ¡Hostias! El foco podría igualar las cosas. Venga, venga. Me cago con una puta si hay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Basta. Hasta aquí has llegado. ¡Oh! ¿Qué me estás contando? ¡Oh! ¡Para! ¡Detente ahora! ¿Qué te lo crees tú que me voy a tener yo ahora? Mira, aquí parece que hay que correr. Huye de la presencia oscura. No me lo dirás dos veces. Aquí. Bueno. Creo que tenga que pararme mucho. Yo voy a correr. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Corre, Alan! ¡Guau, guau! Te pongo todo tipo, cojo esto. Al menos pues. ¡Salta! ¡Mierda! Vale. Salto failed. ¡Es como una leche! Venga adelante, vamos a preparar el muchacho. Toma. 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 Quisitarse a seguir a este hombre. Termo. Venga. Ahora sí. Venga. Justo. Vamos. Venga. Vamos. Pero corre, cojones. Vale. Gracias. Mira señora. Bueno. Estamos reunidos ahí como buenos hermanos. Lo logro. Bien hecho. Gracias. Me alegro de haberme equivocado. Pero fue un riesgo absurdo. No se preocupe. Aquí estamos a salvo. Llevo muchos, muchos años cuidando el cuarto iluminado. Aquí no hay una sola sombra. La electricidad está garantizada. Y las bombillas están numeradas. Las cambio regularmente, según su modelo y marca. No se preocupe. Uy. Demasiado controlado. A ver si eso es verdad. No. No. Tendrá que abrir la mujer esta. Venga señora. Venga señora. Abra la puerta. La tenemos todo el día. A ver. Tengo que abrir yo. Sí que está muy bien. Hostia, pues sí que está iluminado, eh. Así no tendré que preocuparme más por el cuarto. Pronto habrá que cambiar la 6, la 33 y la 118. Y no quiero subirme a la escalera, que es muy tarde y estoy cansada. Si usted se encarga, ya no tendré que hacerlo más. Madre mía. Manuscrito. La página era autobiográfica, un recuerdo de mi infancia. Pero yo no la había escrito. Era obra de Thomas Sein. Y se suponía que ya no existía ninguna página de su obra. Cuando tenía 7 años, Alan luchaba por no quedarse dormido. Cuando al fin se dormía, pronto se volvía a despertar gritando con las pesadillas aún en la memoria. Un día su madre, sentada en su cama, le dio un viejo interruptor. Lo llamó el chasqueador y le dijo que al usarlo se encendería una luz mágica que espantaría al monstruo. Para imbuir al talismán con todo el poder posible, le dijo que se lo había dado el padre de Alan. Alan nunca lo conoció y todo lo concerniente a él adquiría proporciones épicas. Con el chasqueador firmemente sujeto, Alan durmió al fin como un bebé. Ahora, casi 30 años después, pensaba en ello. Sentado a la orilla de Cauldron Lake con el chasqueador en la mano. Respiró profundamente y se sumergió. Estaba confuso. Le había dado el chasqueador a Alice, pero allí estaba. Sein lo había creado al escribir sobre él en una historia que yo había escrito a su vez. Ahora puedo llegar hasta ella, puedo poner fin a esto. O sea, que el chasqueador aquí es la clave, parece. Bueno, parece que se acaba el capítulo. El episodio quinto. Dejaría la música. Venga. Vamos a pasar. Venga. Anteriormente en Alan Wake he escrito una historia de terror que se hace real. Lo grito. Hasta aquí has llegado. Si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura, la historia no salvará a Alice. Es un relato de terror. No sobrevivirá a nadie. Usted conocía a Sein. Toma Sein. Usted es la señora de la luz de la canción. Dejó algo para ayudarme. El chasqueador. Pensaba en ello, sentado a la orilla de Cauldron Lake, con el chasqueador en la mano. Respiró profundamente y se sumergió. Ahora puedo llegar hasta ella. Puedo poner fin a esto. La partida. Nueva York hace dos años. Nueva York hace dos años. Y algunos analgésicos. En uno de mis mejores ataques de autoengaño, juré que dejaría de beber. Venga, las gafas, hijo mío. Las gafas de sol hicieron el mundo más soportable. Así podía abrir los ojos sin sentirme como un vampiro bajo el sol. Y ahí las pastillicas. Venga. Una pastillica. Paso mal de cap. Las pastillas hicieron efecto. Al fin me parecía que podría soportar la vigilia. Ya nos pegamos una duchica. Nos sentaría bien. Bueno, pues nada. Sal del dormitorio. Bueno, pues lleguése por aquí. Tenía un mensaje en el contestador. Pues nada, vamos a abrirlo. Viene un mensaje nuevo. ¿Aún sigues dormido? Arriba, en marcha. Deberías tener tu entrevista en el Tivo. Salvo que Alice estuviera demasiado cabreada para grabarla. Me ha llamado antes y casi me come. Sé que nos pasamos un poco anoche, pero estas fiestas son parte del negocio. Mira, te digo esto como amigo. Alice no te hace ningún favor al intentar controlar tu vida. ¿Vale? Hablamos luego. Y no te olvides de ver el programa. Encienda el televisor. Espérate que viene a ver por aquí. Madame Wake. Un líbrico mío. La noche anterior me habían entrevistado sobre mi último libro. Se suponía que el programa estaría grabado en nuestro Tivo. No hay nada. Termo de café ni nada. Vale, pues nada. Vamos a ver la tele. Venga. Esto de ahí. Vamos a ver. No. Gracias. Tenemos un gran programa para esta noche. He estado charlando con Alan Wake, escritor de gran éxito acerca de su nueva novela The Sadden Stop. Sí Su último libro habla de la muerte del protagonista, Alex Casey, el duro detective de Nueva York. Muchos han puesto el grito en el cielo, ¿por qué demonios has matado a Casey? ¿En qué diablos pensabas? Ya era hora. No, en serio, siete años y seis libros es mucho tiempo. Era un personaje muy deprimente para tantas horas de trabajo. Ha estado bien, pero ya es hora de explorar otras cosas. El siguiente será un adiós a todo lo anterior. Cabrón egoísta, siempre pensando en ti mismo. Sí que nos has entretenido mucho durante años. Ahora que lo mencionas, Casey sí que era un tipo deprimente. Nunca tuvo mucha suerte con su vida sentimental con las mujeres. ¿Eso era autobiográfico? ¡Qué va! Las mujeres de Casey siempre mueren cuando están con él. Casey giraba en torno a su dolor. No, nada autobiográfico. La verdad, estoy felizmente casado. Mi mujer es mi musa. Enhorabuena. Me alegro por ti. ¿Y cómo te ha ido en la gira promocional? Bien, genial. Pero debo decir que me alegro de volver a Nueva York. Últimamente ha salido mucho de apropicias, muchas fiestas y... ¿Te peleaste con aquel paparazzo? Bueno, ese tío me estaba acosando. Perdí los estribos. Sé que no estuvo bien. Eres famoso por tu mal genio. Yo he escrito varias novelas. Última novela se llama The Sudden Stop y ya está a la venta en librerías. ¡Cómprenla ya! Eso va por esos dos que aún no la tienen. Damas y caballeros, esto ha sido todo por esta noche. Quisiera dar las gracias a todos nuestros invitados de la tarde. Alan Wake, Sam Lake... Pone esa mueca para el público otra vez, Sam. Ahí está. Y a nuestro nuevo invitado. Boats of the Fall. Gracias a todos y buenas noches. Por lo menos había sido divertido. Quizá podría soportarlo. ¿Veis a la entrevista? No dije ninguna estupidez, si es lo que te preocupa. Claro. ¿Quieres un aspirinador? ¿Vas a empezar con la monserga de la bebida? ¿Sabes? Mejor vuelve a la cama, Alan. Bueno, había que ver la entrevista, ¿eh? Por eso os he dejado ahí... ¿Qué? ¿Ya ni siquiera me hablas? Bueno, esta mañana estaba enfadada porque dijiste que volverías a medianoche y apareciste a las 7 de la mañana y bastante cogido. Ya se me ha pasado. ¿Tú estás enfadado? ¡Maldita gira! Se me ha ido de las manos. Oh, cariño. Ya casi ha terminado, ¿verdad? Podremos volver a la vida normal y podrás volver a escribir. Lo siento, cariño. Alan, no piensas con claridad. Ve a ducharte y vuelve a la cama. ¿Una duchita, una duchita? ¿No lo que le he dicho yo? Sí. Tienes razón, cielo. Lo siento. Claro que sí. Cuando acabe todo, nos iremos juntos. De vacaciones, los dos solos a buscar algo de paz y tranquilidad. Sí. Esa es la intención. Refalso, presente. Bueno. De alguna manera, el chasqueador era la llave de la cabaña. Debía volver a Coldro Lake para salvar a Alice. Volveré al lago para poner fin a esto. Voy a escribir el final del manuscrito en mis propios términos para que todo vuelva a estar bien. ¿Por qué no puedes escribirlo aquí? La última página está en la máquina de escribir y debo leerla primero. Todo tiene que encajar. Shane intentó hacerlo de cualquier manera y acabó mal. Vale. Cuando estemos listos. Lo siento, Sara. Pero tengo que hacer esto solo. Barry, coge su arma. Señora Weaver, cierre la puerta cuando me vaya. Buena suerte, Al. El barrio que grande está luego. O sea, que tengo que ir al fondo del lago. Vamos, que se supone que está la casa ahí abajo. Cuando salí, lucía el sol y hacía calor. Había encendido el chasqueador. ¿Sería cosa suya? No me detuve a pensarlo. Debía aprovechar la luz del día para llegar al lago. En la página de Shane, yo estaba de pie junto a la orilla de Coldro Lake a punto de usar el chasqueador. Hacia allí me dirigía. A ver qué pasa. Qué bonito se ve todo cuando es de día. Lo chungo que es por la noche. Solo, de día, rodeado por la belleza de los paisajes del noroeste del pacífico, resultaba difícil no dudar una última vez. Todavía podía considerarlo todo un sueño, un delirio. Tenía la suficiente imaginación para idear algo así, para haber estado en la cabaña todo este tiempo, atrapado en una historia dentro de mi propia cabeza. Haber enloquecido de pena tras la muerte de Alice, como dijo Garman. No tenía forma de saberlo. Me dije que no importaba. Estaba decidido. Vale, o sea que tenemos que ir allá. Antes voy a echar un vistacito, como sabéis. Aquí siempre hay que mirarlo todo. Parece que no tengo ni linterna ni nada. Así que esperemos que no se haga de noche. Vamos. Eso sí, las luces encendidas siempre. Muy rápido, pues sí, encuentra por el camino. Ahí hay un sitio para pagar. Ahí hay otro coche. Piles de litio van muy bien. Aquí no parece que haya nada más. Hotel Majestic. Más adelante, alojose con nosotros. Camas cómodas, habitaciones limpias, internet wifi, lavandería, TV por cable y cocina en cada habitación. Llame al 555-8923. Vale. Vale, pero no nos hará falta. Vamos. Continuamos el camino. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Imagínate que es para coger truncos. ¿Qué hay por aquí? Sí, 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 señor. ¿Veis cómo es importante mirarlo todo? Y más ahora que es de día, no hay peligro. Pues ya veis. ¡Ya veis! Aquí no hay nadie. Por aquí. Me parece que me estoy dando demasiado aquí. Una casa. A ver, vamos a ver. Alán, que pronto te cansas, hijo mío. ¡Oh! Sí, sí. Aquí ya se acaba. Vale, pues volvamos. Ahora, valía la pena el paseíto. Vale. Este hombre no corre mucho, ¿eh? Está cansadito. Venga, va, hombre. Vale, pues nada. Vale, vámonos. Ah. No está mal. La paradita ha ido bien. Y yo supongo que será por aquí. Uy. Siguiente. Bueno, 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 bueno. La oscuridad me había tocado. Había un vínculo entre nosotros y siempre sería así. Sentía su presencia de nuevo acercándose. Toco lo cojones. Le debería. Uy. 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 Mira. Voy a matar a tú, mujer. Joder. Aquí pronto se ha hecho de noche, nenes. Ya duraba demasiado la alegría, ¿no? Bueno, aquí hay una hoja de manuscrito. Vamos a cogerla. Pocas balas tengo. La presencia oscura intenta detener a Wake. La presencia oscura había renunciado ya a capturar al escritor para que escribiese el final que deseaba. Sabía demasiado. Era demasiado fuerte y llevaba el arma que había dejado Thomas Sein. Algo con lo que podía herirla. Ahora, la oscuridad trataba de impedir por todos los medios que el novelista pudiese llegar a Coldro Lake y al lugar oscuro del que había salido. Bueno, ya empiezan a romperse aquí las lampadas de un coche. Vamos a coger el coche. Perdón, gente. Es que estoy aquí apretando botones. Es que hay un botón para intensificar la luz, ¿no? No sabía. Vale. Este tendrá más luz. Vale, vamos allá. Os ando de vosotros. ¿Y esto? Hay que ver aquí. Y aquí hay cositas, vamos a bajar. Vale. Cosas importantes. Vamos a mirar. Evitación 2. O sea, que habrá que ir ahí a mirar. Uy, ¿qué había por aquí? No, mejor la... Mejor el rifle que la escopeta. No hay nada por aquí. Uy, termo. Veloteo Majestic. Todas las reservas requieren un depósito de confianza de 100 dólares. No se aceptan cheques. Acertamos las principales tarjetas de crédito y débito. Las habitaciones se abonarán a las 10 de la mañana. No se permite música ruidosa ni animales. Un vehículo por habitación. Solo los huéspedes podrán usar las instalaciones. No se permite visitas pasadas a las 21 horas sin excepción. Esperamos que disfrute de su estancia. Descuentos para veteranos y para la tercer edad. Vale. Perfecto. Bueno, ¿y esto? Munición de revolver. Sí, sí, me gusta, me gusta. Pues a minar, a minar. Obviamente se trataba de la habitación en la que Nightingale se había alojado cuando no me acosaba. Sí, gracias. Casi me digas. Casi me digas. Hay la bandilla en la sesungua. A ver, yo quería mirar si podía entrar por aquí. Ay, pero salta. Bueno, bajamos las caderas. Vale, habrá que seguir por ahí con el coche. Parece que hay nada más por aquí. Nada, pues nada, vamos allá. Vale, aquí es donde está el coche. Vale, vamos allá. Vale, que brinco. Hostia, es tú. Que rape. Bueno, aquí está mi río. Hostia. No sé qué luz. Venga, venga, venga. Corre. Santo de los mierdas esto. Vale. Punto de control. Pues nada, gente. Ahora que hemos llegado al punto de control, vamos a dejarlo aquí. A media horita ya, ya veis. De camino a la Cauldron Lake. A la cabaña donde empezó todo. Y bueno, parece que ya queda menos para el final. Pero bueno, yo espero que aún quede un buen trozo. Porque lo estoy pasando muy bien con este juego. Así que... Gente, en el próximo capítulo veremos si llegamos a la cabaña y qué pasa con el chasqueador. Hasta el próximo capítulo. Chao. Chao.